Con relación a los hechos violentos de avasalladores en guarayos del departamento de Santa Cruz y un nuevo avasallamiento que se frustró y que al escapar dejaron documentación que revela que estos loteamientos de tierras ya empezó en el 2009, para el analista Julio Alvarado ya estamos ante un terrorismo de Estado. Esta política no es nueva, esta política se viene aplicando desde hace varios años con la conformación de estos grupos armados, especialmente en el Chapare, pero no solamente allá, estos se han ido expandiendo en el territorio nacional. Por lo tanto, este terrorismo de Estado se refleja a su vez en que no hay Estado de Derecho. ¿Cuántos días ya han pasado desde que han sido detenidos, secuestrados y torturados esos periodistas, policías, etcétera? Y no hay un solo detenido. ¿Qué significa eso? Hay complicidad del gobierno, por eso se confirma nuestra teoría de que ya vivimos un terrorismo de Estado en Bolivia.